Ahora sí, vamos a comentar como peces dorados, solo que va a ser una radio express porque esta noche no tendré tanto tiempo para editarla como habitualmente. Basada en el manga King Yotsuma de Ryo Kurosawa, como peces dorados es una historia emocionante de almas gemelas, sexo, infidelidad e infelicidad. Nos adentramos en la vida de Sakura, una mujer casada con un hombre que la maltrata, física y psicológicamente. Y que también la engaña con otras mujeres, así que ella decide romper con todo y huir de su casa cuando encuentra el amor verdadero en Aru. Es una historia de relaciones nuevas y dañadas con el transcurrir del tiempo, acerca de cómo reavivar la llama de la pasión o dejar que se extinga para siempre. A mí me ha fascinado el descubrimiento de tantas evoluciones a lo que un día fue amor y las diferentes transformaciones que el tiempo da a ese sentimiento. Sentirnos valorados, vivir una vida tranquila, el cuidado del día a día, experimentar un vacío vital, verdaderos sentimientos revelados, son conceptos que también tienen su propio color. En este retrato conmovedor, dramático, tremendamente cruel en ocasiones, acerca de encontrar a esa persona que nos cuida, que nos quiere y que nos hace felices. Como peces dorados, es también miedo. Miedo incluso a la felicidad como consecuencia del sufrimiento. Miedo a la libertad como consecuencia del dolor. La serie es una constante metáfora acerca del cuidado que necesitan los peces dorados y el cuidado que necesitan las personas. La representación de las emociones humanas, las cualidades, los defectos, los impulsos y las pasiones. También son grandes valores de como peces dorados, que se siente súper realista en su acercamiento a la complejidad de las relaciones románticas. Para mí es una de las mejores series de Netflix en este comienzo de 2022. Como peces dorados, es una historia de personas de relaciones que pueden parecer relucientes por fuera, pero que están rotas por dentro. Personas que a través del amor, del cariño, del cuidado, de la comprensión, pueden recomponerse, enamorarse o volver a enamorarse, encontrar la felicidad. Felicidad, tristeza, almas gemelas, matrimonios rotos, sexo, vergüenza, pasión, maltrato, deseo, vacío. Así es como peces dorados.